En un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba Y en la forma en que tú me pagaste De coraje y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena De mantenerme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena De mantenerme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y brilló un cortante fino Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció Mozo No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo 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 Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo Es leal Dice así Al confesor Los maté Sírveme la copa rota Y si vuelvo A nacer Yo los vuelvo A matar Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos Al más allá El preso número nueve Era un hombre Muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento Muy contento A su jatal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su bello un dolor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo Al paredón Se oyó al preso Deciré Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos Al más allá 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 Ayer yo visité La cárcel de Zincín Y en una de sus celdas Solitarias Un hombre se encontraba Arrodillando al Redentor Piedad Piedad de mí Mi gran señor Más cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa Y recortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado A muerte estoy Yo tuve Que matar A un ser Que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa De ese infame Moriré Moriré Minutos Nada más Me quedan guía Pa' resupirar La silla lista está La cámara también A mí Pobre viejita Que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve Yo tuve Que matar A un ser Que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa De ese infame Moriré Minutos Nada más Me quedan guía Pa' respirar La silla lista está La cámara también A mí Pobre viejita Que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve Que matar A un ser Que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa De ese infame Moriré Por culpa De ese infame Moriré Moriré Que tal mi amor Qué sorpresa Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Qué feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reía Cuando reía Y también cuando lloraba Como me amabas Como te amaba Qué tal Qué tal mi amor Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quién con cariño Mata tu tristeza Quiero saber Quiero saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven Aquí ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa La de encontrarte Cómo te va Hace tiempo Que deseaba Hablarte Para saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Todos y juntitos Recordemos Aquellos días Qué feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también Y también Cuando llorabas Cómo me amabas Cómo te amabas Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Qué feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también Cuando llorabas Cómo me amabas Cómo te amabas Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Qué feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día A cambiar Mis penas Por tus alegrías Y ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir Constantemente Enamorado A soñar Junto los dos De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré A la luz Que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio El camino De la duda No renunciaré Yo sin ti Sería un barco A la deriva Uno más De los que van Por ahí perdidos Y sin ti Sentido No tendría Mi vida No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Natalí Linda muñequita Que algún día crecerás Que algún día crecerás Y emociones a mi vida Tú le darás Me alegrarás Y me amarás Y me dirás Te quiero Natalí es tu nombre Todo eres en mí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada Tu linda mirada Como dos luceros Me abrazas Y me dices Te quiero Te quiero En ti Unas En ti Amina En ti Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño Natalia es tu nombre, todo eres en mí Todo eres en mí, pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño 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 Se murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volvió y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude a guiar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó Quedó Porque se fue y porque murió Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor El señor me la quitó El señor me la quitó Gracias por ver el video